Vengo a celebrar el banquete del Señor, eterno sacrificio del Cordero nos cejó, gozo del regalo que el Dios Hijo instituyó, al quedarse aquí en su entrega de amor, entrega de amor, tan divino Dios como tú te puedo adorar, si te encuentras en la hostia consagrada, en el altar, tan divino Dios como no te puedo adorar, eres santo sacramento que se deja comer, en el altar, en el altar. Quiero alabarte y recibirte con pasión, porque eres mi amado, eres tú mi inspiración, que puedo decirte que tú no conozcas ya, si florece mi alma cuando yo te puedo hablar. Te puedo hablar, tan divino Dios como no te puedo adorar, si te encuentras en la hostia consagrada, eres el altar, tan divino Dios como no te puedo adorar, eres santo sacramento que se deja comer, en el altar. Tan divino Dios como no te puedo adorar, si te encuentras en la hostia consagrada, en el altar. Tan divino Dios como no te puedo adorar, tan divino Dios como no te puedo adorar, eres santo sacramento que se deja comer, en el altar. En el altar, en el altar, en el altar, entrega de amor.